Ahí está el Bati ya, güey. Acomodar para hacer el Life Bunket Challenge. A la Mari. A la Mari. A la Marillita. Y a la Tota. Bati, a la Tota. Y a Chichín, a los tres. ¿A qué, pues? A la Marillita, a la Tota y a Chichín. Rapidito se derrite el hielo, como está caliente. No, se derrite rápido. Sí, se derrite rápido. Voy a derretar este al Chichín. Ajá. Y este a la Marta Luz. Y a la Tota. Y a la Tota, sí, tres. Tres tiene que ser, sí. A ver, vamos para acá. Que Dios lo bendiga, papá. ¡A la Tota! ¡A la Tota! ¡Cállate, man!